Pero ya ver el mismo mapa tantas veces como que... Termina aburriendo un poquito en batalla campal. Depende, depende. ¿A qué te refieres, Kaiser? Depende. Vamos ahí entonces. A ver, estrategia. Ahora, Alchemist apostando más por caballería. Y Fullmetal, básicamente todo infantería. No están llevando casi caballería. Depende acá qué tan bien usen la caballería o qué tan bien usen la infantería para contrarrestar. Los modados son muy potentes contra infantería. Digo, contra caballería. Y de hecho están llevando tres espadas largas los jugadores de Fullmetal. Así que con estas espadas largas pueden darle un poco más de aguante a los... Un poco más de supervivencia a los modados. Pero todo va a depender. Y veamos también a dónde planean ir. O sea, si están yendo con una estrategia de caballería los jugadores de Alchemist. Podrían incluso tratar de optar y rushar el punto C. Full caballería. Antes de que lleguen esos modados. Pero no sé. Vamos a ver. Ahí empieza entonces a llegar Alchemist al punto B. Ambos equipos logran llegar rápidamente al punto B. Fullmetal demora un poco más las unidades. De hecho porque está llevando bastante infantería. Pero también esta infantería puede aguantar muchísimo más en el punto. Las caballerías después de la carga poco o nada pueden hacer. Sobre todo los úsares. Los monásticos por ahí son más molestos. Pero también una buena carga de úsares te puede terminar barriendo tres o cuatro batallones en una. Si no estás atento. Así que tienen que tener cuidado. Uy, y me terminan llamando ya. ¡Gracias! 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 Ahí llegan. Entonces empiezan a chocar en el punto. Empiezan a chocar en el punto B. Empiezan a llegar los modados de Fullmetal. Y de momento aguantando bastante bien los modados. Como decía la caballería después de esa primera carga terminó desapareciendo. Y ahorita lo único que está soportándoles el punto a los jugadores de Alchemist son estos paves desde la parte de atrás. Hay algunos jugadores que vienen llegando por la parte lateral para Fullmetal y empiezan a sacarlos completamente del punto. Creo que bastante bien ejecutada la estrategia de los jugadores de Fullmetal. Bastante atentos a las cargas. Y es un poco lo que comentaba al inicio. Si no metes una buena carga de caballería, olvídate. No vas a poder hacer mucho más. Y después de mandar la carga de los Usares, poco o nada pueden hacer. Terminan siendo una unidad bastante inútil hasta que vuelvas a tener carga. Y eso si logras sacarlas con vida después de la carga que ejecutes. Mientras que los Moda u otras unidades tranquilamente se pueden soportar una carga de Usares y pararla. Y todavía seguir siendo útiles para poder pelear un punto. De momento le funciona mejor la estrategia planeada a los chicos de Fullmetal. Y Alchemist tiene que retroceder. Tiene que hacer recambio de unidades. Y tiene que tener mucho cuidado a partir de ahora. Porque se puede terminar quedando sin unidades rápidamente. Y se complica mucho la partida. Veamos entonces que planea hacer Alchemist para recuperar el punto B o para quitarles el punto A. Empiezan ahí a hacer una rotación de caballería sobre todo. Veo varios batallones de caballería. Tres, cuatro batallones. Dos batallones de infantería. Dos modaos ahí. Tratando de posicionarse bien. Y para los jugadores de Fullmetal también. Llegando nueva infantería. Nuevos refuerzos para cubrir el punto. Decir entonces ir por el punto A. Aprovechando la movilidad de la caballería. Los jugadores de Alchemist me parece. Creo que está bien. Vayan por A. No peleen B. Ya. B no van a ganarlo con esas unidades. Deberían ir por A. Tienen todo para sacarles A y después rushear el punto final. Los de Fullmetal tienen mucha infantería. Y les va a costar mucho moverse. Deberían aprovechar la caballería que tiene Alchemist tomar A. Que no hay mucha defensa. Y luego rotar al punto final. O aprovechar la rotación de Fullmetal para por ahí sacarles el punto B. Pero ahorita tienen todas las de ganar en A. Que vayan a. Ya que entren. Están perdiendo mucho tiempo a Alchemist. Se lo están pensando mucho. Entren ya. Solo hay tres batallones de modaos. Y tienen como cuatro caballerías. Puede chocar la infantería. Hay una buena caballería por la espalda y ya está. Le están tiempo para que lleguen. Ya empieza a hacer rotaciones Fullmetal. Llega con más modaos al punto A. Y ahora se le va a complicar. Va a terminar corriendo. Y ya terminaron llegando ahí los modaos. Esperemos que pueda lidiar contra esto Alchemist. Y agarre mal posicionados a los modaos. Y los termine limpiando. Porque ahí empiezan a llegar más. Parece que entra una carga de Usares. Termina no siendo muy buena una carga. Pero termina ahí eliminando algunos modaos. Me parece. Por otro lado. Otro de los jugadores decide ir por el punto de abastecimiento. No está mal. Es un buen objetivo a quitarles. Para evitar que puedan mover tropas más rápido hacia los puntos. Muy bien por parte de Alchemist. Empiezan entonces ahí a jugar alrededor de las unidades de Fullmetal. Tratando de meter buenas cargas con caballería. Por fin. Por fin. Una buena carga. Hace rato era. Han demorado como cinco minutos en meter una buena carga. Pero ya. Ya está. Por fin. Alchemist empieza a tratar de ir con más unidades hacia el punto A. Parece que ahora sí lo va a sacar. Ya no hay muchos modaos. Ahí viene otra carga de caballería por atrás. Los empiezan a sacar. Solo queda un batallón de modaos. Demora un poco Fullmetal en el intento de recuperar el punto de abastecimiento. Empieza a movilizar muchas unidades al punto A para tratar de cubrirlo. Y le va a costar porque tiene solo infantería. Y ya está. Por fin. Por fin. Es lo que tenían que hacer hace rato. Y ahora cómo puede salir de esto Fullmetal. Pues la tiene complicada. El haberse encerrado en B ha hecho que firmen su propia sentencia. Pasa que está bien la estrategia de infantería. Pero. Es batalla campal. O sea. Quieras o no. La caballería termina siendo un buen objetivo. Podrían optar por eso. Una estrategia suicida. Full Rush Carpa. Y tratar de ganar por porcentaje. Creo que sería una de sus últimas alternativas a los chicos de Fullmetal. Porque ahorita Alchemist tiene todas las de ganar. Con la cantidad de unidades y caballería que tiene. Yo creo que podrían hacer algo tipo suicida Fullmetal. Por ahí irse a uno de los puntos. O irse al punto final. O de plano irse a C con muchas unidades. Dejar dos o tres batallones en el punto B. Y movilizar todo hacia el punto A o tal vez al punto C. Pero. Es peligroso. Porque vas a dejar descubierto tu punto. Y la movilidad que tienen con la caballería ahorita a Alchemist. Le da cierta ventaja en este mapa. Parece que quiere ir por C. Empieza ahí con. Empieza ahí a cargar C. Veamos si lo consiguen. Porque veo todavía hay dos o tres jugadores de Alchemist cubriéndose. Así que no. Va a ser tan fácil. Va a retrasar muchísimo la carga de C. Parece que ahí lo intentan. Otra vez se cancela la carga. Y empiezan otra vez lo que decía. O sea los jugadores de Alchemist. A pesar de ya no tener incluso mucha caballería. Ya están casi con infantería prácticamente. Tratando de ir a quitarles el punto de abastecimiento. Ahí baiteando un poco. Tratando de tomar los puntos en cada oportunidad que tienen los jugadores de Full Metal. Pero aún mantienen con vida esta caballería los jugadores de Alchemist. Y es lo que les está dando la ventaja de movilidad en el mapa. Tratan de ir al punto final. Solo dos jugadores. Terminan muriendo. Se arma el PVP en el punto de abastecimiento. Va a terminar cayendo también esta espada corta. Si no termina saliendo. Ahí llega el otro espada corta para meterse. Y creo que ya se le va complicando cada vez más la partida a Full Metal. Están peleando ya el punto de abastecimiento. Y esto hace que Alchemist lleve la pelea lejos de los puntos de interés. Empieza a cargar el punto. Otra vez lo logra cancelar. Esta Nodachi que... ¿Qué hacen jugando con Nodachi? Por dios. Ok. Empiezan a pelear el punto de... El punto de abastecimiento. Logra recuperarse... Logra recuperar el punto de abastecimiento Full Metal en este momento. O sea, ni siquiera está peleando ya los puntos de interés. Está recuperando su punto de abastecimiento. Y el tiempo se le está diluyendo. Alchemist hace muy bien en llevar la pelea a estos puntos. Para tener más tranquilos los puntos de interés. En el punto A. Trata de ir solo con el jugador. Este mazo trata de tomar ese punto. Pero no va a ser suficiente. Ahora hay muchos jugadores de... Alchemist en el punto C. Viene por la parte de la espalda. Unos modao. Hay una carga de caballerías de Usares. Terminan quitándoles toda la cantidad de modaos que tenían. Y no, no, no. No lo lograron. No lo lograron. Siempre estuvo ahí atento Alchemist cubriendo el punto C. Y Fullmetal trató de meter algunas unidades ahí. Pero nada. No pudieron... No pudieron este... Tomarles el punto C. Ahora empiezan a llegar más unidades por parte de... Fullmetal. Para tratar de recuperar este punto A. Creo que es una de sus pocas oportunidades de ganar esta partida. Hay un avance de piqueros imperiales. Tratando de detener la carga de estos Tundra. Funciona muy bien de momento. Poco a poco se terminan quedando sin unidades los jugadores de Alchemist. Pero ya ahí en la parte de atrás llegan estos Usares alados. Recordemos que estos imperiales ya no tienen avance. Así que estos Usares podrían meter una carga limpia. Y terminan de limpiar el punto. Uno de los jugadores de Fullmetal decide ir por el punto de abastecimiento. No está mal. Pero creo que el tiempo les va a jugar en contra. Empieza a cargar ya el punto A por parte de Fullmetal. Pero ahí esta carga de Tundra. No eran Usares. Esta carga de Tundra termina limpiando un poco el punto. Y termina dándoles un respiro a los jugadores de Alchemist. Llegan ahí una carga de Usares alados por la parte de la espalda. Que también terminan funcionando bien. Hay algunos modados por parte de Fullmetal. Tratando de pelear aún el punto. Movilizan más unidades. Llegan más unidades por parte de Alchemist. Una mala carga de Usares alados. Creo que esta carga hubiera limpiado bastante bien. Empiezan entonces a llegar unidades también por parte de Alchemist. Peleando ahí el punto A. Que es el punto que le da la victoria a ambos equipos. Llegan también más modados por parte de Alchemist. Y creo que ya no hay nada que pueda parar. Estos modados van a entrar bastante. Estos modados digo. Estos Tundra van a entrar bastante limpios. Una buena carga limpia. Y termina limpiando todo el punto. Esta carga de Tundras. Llegan ahí algunos piqueros. Y ya está. Terminan tomando el punto A. Recuperando el punto A. Y ahora el punto C corre peligro. A falta de 19 segundos para que se acabe la partida. Corre peligro el punto C. Se termina. No hay nadie que defienda. Ahí se termina metiendo a un jugador me parece. A tratar de defender el punto C. Gana el tiempo suficiente. Terminan defendiendo también con unidades. Y ya está la partida cerrada a favor de Alchemist. Que tuvo más oportunidades siendo sincera de ganar. Y cerrar este juego bastante rápido. Pero ahí. El que tiene más cans pierdes. Pero ahí se demoraron en tomar decisiones los chicos de Alchemist. Igual al final les termina jugando a favor las caballerías. Por la capacidad de rotación que les da. Y nada chicos. Por fin. Me despido. Vamos a hacer una raid rápido a Pancho ya. Super Pancho creo que está ahí. Vamos a... Mañana si. Mañana si hay más partidas. Mañana hay dos partidas que van a estar bien interesantes. Así que. Mañana. Mañana más temprano. Ah cierto. Tengo que pagar las monedas joder. Me voy a ir sin pagar. Espera. Termina ganando Alchemist entonces. Ahí paguea. Me lo saludan a Panchito chicos. Vayan a su directo que tiene drops. Aprovechen también los drops.